¡Hola Cracks! ¿Cómo están? Yo soy Agus de ABCDFootball y hoy estoy aquí con todos ustedes para compartir, para ver por primera vez de una manera rápida, un vistazo rápido pero muy a fondo, el nuevo jersey de la selección mexicana. Tenemos ante nosotros la versión de jugador, el uniforme Clima Chill, se trata del uniforme local, sí es negro, Adidas volvió a tomar este color como el principal para el uniforme de la selección mexicana y lo primero que queremos que vean es que los detalles, tanto el de la marca, el del logo de la marca en el pecho, en la parte derecha y el escudo son sellados, no son bordados. Esto siempre es así en las versiones de jugador, igual que las franjas que tienen en los hombros por la parte de arriba que aquí no podemos ver muy bien porque nos queda un poquito alto el maniquí pero también esas franjas son selladas. Otro detalle que nos gusta mucho y que ya viene presentándose en algunos diseños es estos detalles en las mangas que son este verde, blanco y rojo en la manga derecha que vemos aquí y en la manga izquierda que como pueden ustedes ver es mucho más ancho que el de la manga derecha. Tiene este espacio para la frase que ya viene usándose en otros jerseys desde hace algunos años, la frase soy México que se identifica ya mucho con la selección mexicana y sus uniformes. Llegamos a esta parte del Clima Chill que hablábamos al principio, es esta tela como perforada que le da ligereza a la prenda y libertad de movimiento al jugador a la hora de utilizarla. Se trata de un diseño inspirado en el mundial de 1986 en México, específicamente en el balón que se utilizó en aquella competencia, se trata del balón azteca, seguramente muchos de ustedes lo recordarán con mucho cariño. Algo a destacar es que tal vez a simple vista o a primera vista en fotos el diseño no se notaba tanto, esta greca que tomaron del balón, pero ya viéndolo en persona, ya viéndolo a detalle si se alcanza a notar en este diseño de bandas horizontales sobre el pecho del uniforme de la selección mexicana. Como pueden ver la parte trasera del uniforme no tiene nada, es completamente negro dejando espacio para esta nueva tipografía, una tipografía exclusiva de la selección mexicana y también con estos números un poco más esbeltos, más estéticos que ya veremos cómo resaltan en la cancha. El short vuelve a tener el logo de adidas al frente, el escudo de la selección mexicana se mantiene en la pierna derecha y también algo que nos llama mucho la atención es que las franjas dejaron de ser verticales para ser horizontales y continuar con el diseño del pecho que también son franjas horizontales. Cerramos este análisis con dos cosas, primero las calcetas y las calcetas también son negras, tienen el detalle del logo de la marca en la parte trasera, aunque aquí los vemos en la parte de enfrente, van por la parte trasera y las siglas FMF van al frente. Otra cosa que les queríamos mostrar es esta curiosidad que a partir de esta versión o de este uniforme la selección mexicana también ya cuenta con sus propias mangas que son estos sustitutos de las calcetas tradicionales que todos conocemos que ya vienen cortadas para el uso de todo tipo de calcetas técnicas, de otro tipo de calcetas y como cierre a este vistazo rápido que le estamos dando al uniforme de la selección mexicana 2019 están estos detalles, el de autenticidad que está al frente que dice Authentic 2019 y este detalle bien bonito que no habíamos visto en otras versiones, en otras temporadas del uniforme de la selección mexicana es este detalle que dice hecho en México y que seguramente a muchos de ustedes les llamará la atención y les gustará mucho. Algo importante que hay que mencionar es que ya se puede conseguir en tiendas físicas de toda la república mexicana y también en adidas.mx donde encontrarán una variedad distinta, una variedad mayor de este jersey por ejemplo pueden encontrar la versión de aficionado en manga corta que cuesta $1699 pesos, también la pueden encontrar en manga larga en esta misma versión en $100 pesos más cara $1799 y también la versión de jugador que es la que les mostramos aquí junto con el short, las calcetas y otras cosas más como la chamarra, una playera normal de uso diario de algodón con un diseño bastante llamativo y también algo que les mostramos aquí de una vez, el jersey prepartido de la selección mexicana que será el que utilicen como su nombre lo indica a la hora de calentar antes de cada juego. Pues bueno cracks, esperamos que este video les haya gustado, que haya sido de utilidad para todos ustedes para conocer cada detalle del nuevo jersey de la selección mexicana. Yo por ahora me despido pero no sin antes agradecerles por haber visto el video y bueno nos vemos en la próxima, saludos.